Noticias de última hora. El gobierno israelí le da 48 horas de plazo a Pedro Sánchez para que rectifique de las declaraciones que hizo al defender el Estado palestino y querer formar su Estado. El gobierno de Sánchez declara también, a su vez, que reconocerá a Palestina como un Estado al margen de la Unión Europea. Por otra parte, los cómplices aparatistas del actual gobierno ilegal registran otra comisión para investigar a jueces por el caso Pegasus. Esquerra Republicana de Cataluña ha registrado en el Congreso, junto con Bildo y el BNH, una comisión de investigación sobre el uso del programa israelí Pegasus. La nueva comisión figura entre las cesiones de Sánchez a los independentistas como pago por su apoyo parlamentario, aunque el PSOE niega que se vaya a emplear para persiguir a jueces. Junts se adelantó registrando, junto con el BNH, dos comisiones sobre los atentados islamistas y jadistas de Barcelona y Camblís, y el espionaje a cabecillas políticos del independentismo durante los gobiernos de Rajoy y Sánchez. Esquerra, junto con Bildo y el BNH, ha registrado este jueves otra tercera comisión para investigar el espionaje e intromisión en la que estarían implicados líderes políticos. Entre los usuarios del software figura, presuntamente, el servicio de inteligencia marroquí, de quien se sospecha una relación con el hackeo de móviles de los presidentes Macron y Sánchez. En toda esta información que valdría millones se suma también la mujer de Sánchez, en la que también estaría implicada con toda esta información en poder del ejército israelí. Sánchez viajó a Israel como su primer acto de legislatura y podría ser la última. Si llegase a conocerse esta información, es posible que el turrón de Navidad lo coma en el trullo, en el mejor de los casos.